¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y de verdad que hoy, hoy quiero dedicar mucho el programa por el eterno descanso de Raúl Hoffman, el papá de mis primos y la verdad es que estoy un poquito consternada. Pero bueno, todos tenemos fecha para graduarnos de esta vida y bueno, fue un proceso largo, así que yo sé que ahora el tío Raúl está muy en paz, tranquilo. Y bueno, que ahora pues hacer mucha oración por su familia, por sus hijos, para que puedan reconfortar sus corazoncitos. Porque siempre, cuando uno de nuestros papás se gradúa, es bien duro para los hijos, porque estamos acostumbrados a gozar de ese amor que solo un papá y una mamá puede dar. Entonces, bueno, ahora los acompañará desde otra dimensión, haciendo milagros y cosas maravillosas por ellos, estoy súper segura de eso. Así que un abrazo a mis primos, los Hoffman, los quiero muchísimo. Y no puedo estar en cuerpo presente con ustedes, pero mi corazón siempre, siempre está con ustedes. Ginny, Ana y Jack, David y Henry. Con mucho, mucho, mucho amor los abrazo. Y bueno, pues vamos a darle inicio al programa de hoy. Que Teddy ya empezó a llorar, o sea, nada más se entera que ya empezó el programa. Y le empieza a hacer la vida de cuadritos al señor productor. Lo pone a jugar, ahora dame de comer, ahora juega conmigo, ahora papá, chame. Pero bueno, ya estamos acá. Fíjense que hoy vamos a hacer la dinámica, el programa muy diferente. Voy a dar mensajitos de canalizados y tarotizados con el tarot de los angelitos. Y vamos a dar un mensaje de saber de qué se está tratando lo que estamos viviendo. Este es un oráculo que nos da como el resumen. Entonces, hoy va a estar bien padre porque todos los mensajes van a ser así, con un poquito de canalización, un poquito de tarot. El tarot a mucha gente no le gusta porque es más arduo, es más directo, es más preciso. No es tan suavecito, pero yo se los hago suavecitos, no se preocupen. Así que señor productor, no lo alarguemos más. Me da muchísimo gusto que ya estemos juntos, que nos estemos apapachando. Ahorita les doy la bienvenida a todos. Y señor productor, vámonos a tiempo de sanar. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Gracias a todos por sus saludos. Ahorita los leo. El lunes pasado sí me sentí un poquillo mal. Cuídense las gripas, cuídense las toses, porque cuando no las cuidamos se nos puede hacer xenocitis y luego se complica con el oído. Y bueno, la verdad es que ya aprendí a que si me siento mal, tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que apapacharme, darme una pausa porque trabajamos mucho. Y bueno, saber que por algo tengo que observar, aprender y demás. Así que muchas gracias a todos por su comprensión. Los extrañé montones. Y hoy me da muchísimo gusto estar con ustedes. Así que vámonos a los mensajitos. A ver, yo voy saludando a Tere. Gracias, preciosa, por estar aquí. Número uno en conectarse. Mi Shomarita González, hermosa. Mi Noelia Hernández, ¿cómo estás? Vamos contigo a los mensajes. Eres la primera persona que me pidió mensajito. Ah, ya se me fue. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Ya te dice que estás como ansiosa, se te ha bajado un poquito la pila. Pero eso que te preocupa no va a suceder nada negativo. Y si los ángeles, que todo está en orden, hay una mujer que se va a comportar increíble contigo y eso te va a dar mucha paz. Y aquí los ángeles dicen que viene el nacimiento de un bebé o el nacimiento de una nueva etapa para ti, padrísima. Que aguas con una persona que no se acerca con buenas intenciones o buenos sentimientos y que mejor empezar o voltear a ver lo nuevo porque viene una nueva vida para ti. Y todo lo nuevo va a ser muy bueno para ti. Entonces no hay que tener miedo. Y en resumen, los ángelitos dicen que le hagas caso a las señales que te van a estar mandando. Entonces esas señales, ¿cómo sé que son señales y no me estoy alucinando? Porque se repiten y porque son muy obvias. Ajá, porque justo estoy diciendo algo cuando pum, me aparece una plumita de ave o dice ángeles, estoy en la calle Ángeles, ¿no? Esquina con querubines o el cuate que me atiende se llama Jesús o se llama Ángel o se llama Miguel Ángel, ¿no? Entonces como que es muy, muy obvio. Entonces es bien importante que le hagamos caso. Y se me están yendo muy rápido los mensajes, pero voy saludando a todos. Adri Suárez, ¿cómo estás? Mi Gloria Valverde, abracitos preciosa. Leslie López, ya no te alcancé a leer. Lau Belmond, yo Monisi. Vamos contigo, Lau. Vamos a ver qué nos dicen. Porque también quiero ver más fotitos. Ver unas tres, cuatro fotitos de las que nos han mandado. Muchísimas gracias por mandarnos fotos. Y alguien me mandó su IFE por Whats. Ahorita me voy a meter para ver quién fue. Vamos a ver qué te dicen a ti, hermosa. Me hablan mucho del amor. Dice que no hay que dudar en el amor. Hay que estar abiertada y recibir muchísimo amor. Las cosas están en su momento preciso para ti en la parte emocional y afectiva. No es tiempo de, pues, sabotearse con ese tema del amor, ¿sí? Ah, y aquí el señor productor me está poniendo a las cumpleañeras de esta semana para darles un mensaje. Muchísimas gracias, señor productor. Tan guapo y tan inteligente como siempre. Bueno, entonces, dice los angelitos que viviste algo injusto, pero que gracias a los esfuerzos realizados obtienes mejores resultados de lo que esperabas. Y otra vez te dicen que hay que poner atención a lo nuevo, a lo que nunca has hecho, a lo que tiene que ver con el extranjero, que puede ser otra ciudad, otro país, o los viajes, porque por ahí vienen cosas bien bonitas para ti, ¿sale? Mensajito para mi Ana Carvajal. Te mando besos y abrazos, hermosa, muchos, muchos. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Hola, mi Brianda, ¿cómo estás? Las estoy leyendo a todas. Mi Claudieguez, ¿cómo estás? Mi Maru Bigi, ¿cómo estás? Gracias por tus comentarios en Facebook. Gracias a todos por comentar en Facebook y por darle like. Gracias, gracias. A ver, Ani, vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver si tiene estas dos cartas. Vamos a ver qué nos dicen. Dicen los angelitos que estás haciendo el remedio adecuado y eficaz, que estás saliendo heroicamente de una situación difícil sin chipotes ni raspones, tiene éxito, y dice que nada más no hagas cosas con intermediarios, porque esos intermediarios te pueden bloquear. Y en resumen, dicen los angelitos que viene mucha abundancia. Estás vibrando en abundancia en todos los sentidos, de salud, de armonía, de paz, de amor. Así que, qué padre, me da muchísimo gusto. Y prepara la maleta porque estás a punto de hacer un viaje muy largo. Vamos con Ana Rosa Lucarrillo. Happy birthday, feliz cumpleaños, feliz nueva vuelta al sol, felices 20 y siempre. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Ana Rosa Lucarrillo. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno. Dicen los angelitos que ahorita tienes poca fe, estás dudando muchísimo, estás pensando muy negativo, andas muy triste, achicopalada. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura temporal con algo o con alguien. Pero dice que sales aventurosamente de una situación difícil, sin chipotes ni raspones. Entonces, en resumen, los angelitos te dicen que estás resurgiendo como el ave fénix. Te toca como un renacimiento, un resurgimiento, donde todo va a ser mejor. Así que, para adelante y para atrás, nomás para agarrar impulso. Y vamos con la segunda cumpleañera, Aranza Caviedes González. Happy birthday to you, happy birthday to you. Qué emoción. Acuérdense que cada vez que sea el cumpleaños hay que celebrar como fiesta de pueblo, ¿eh? Para que ese año nos vaya increíble. Nada de que, ay, yo no quiero festejar. Ay, no me regalen nada. No, 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 no. Hay que celebrar. ¿Qué celebramos? Pues agradecemos todo lo que vivimos. Y agradecemos por adelantado todas las cosas padrísimas que vamos a vivir. Y agradecemos estar vivos en este momento, en este instante. Es muy importante celebrar y van a ver qué diferencia de ciclo sí celebran. Entonces, vamos contigo, mi Aranza Caviedes. Dicen los angelitos, otra vez, que hay poca fe y que hiciste un corajote, un berrinchote o alguien explotó. Alguien tuvo un arrebato colérico. Y dicen que una separación con un juicio equilibrado para bien, o puede haber una separación con un juicio equilibrado para bien. Cuando digo separación, todo mundo se imagina divorcio. No, separación puede ser hacer una línea con el vecino, con el jefe, con el envidioso de la oficina, con lo que sea. O sea, no forzosamente tiene que ser algo así, ¿vale? Y dicen los angelitos que viene amor, expansión, crecimiento y multiplicación y abundancia material para ti. Así que eso está increíble. Nos valió la pena, pero ya no te hagas cosas en la mente. Y dicen los angelitos que entregues y liberes a Dios tus preocupaciones, tus angustias y tus deseos para que Él se encargue y te ayude a hacer la realidad y todo esté bien padre. ¿Sale? Vamos con la tercer cumpleañera. Karina Peña Rodríguez. Mi cara preciosa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que te la pases increíble. Vamos a ver qué nos dicen para ti, hermosa. Fíjate que, dicen los angelitos, ¿cómo te lo puedo explicar de una forma bonita? Que te tropezaste con una piedrita en el pasado, ¿no? Y ahorita te la vuelves a encontrar más grandota, que te, que estás a punto, o sea, sabes que si te lo tropiezas de nuevo con esa piedra te va a doler más, va a estar más fuerte la caída. Pero ahí estás y entonces tu ego te tiene como muy intranquila. Los angelitos hoy te están dando mucha fuerza de voluntad. Arcángel Miguel está muy contigo para que puedas más que esa piedrita. Dicen los ángeles que puede haber una discusión muy fuerte que causa una separación. Gracias. Mi Sharon hermosa, andas por acá. Dice también Alejandra Pacheco que nos escucha. ¿Ya nos escuchan? Díganos que sí, ojalá que sí. Dice Marisela Ebaletran. Moni, tenía mucho sin poder verte y ahorita que te veo, mensajito de cumple, Moni. Nos mandaste tu IFE, mi Marisa hermosa. Es que no puedo hacer como excepciones, como que unos sí y otros no. ¿Ven? Está, me complico. Sam Sam. Vamos a ver, entonces primero vamos con Sharon y luego vamos con Sam Sam. A ver qué nos dicen. A ver mi Sharon hermosa. Dicen los angelitos que una mujer te va a invitar a algo y te va a dar mucho miedo, mucha inseguridad. Pero Arcángel Gabriel está contigo para desarrollar todas tus habilidades, para que las inseguridades no te detengan, para que le entres con todo, porque te va a ir increíble en esto. Te van a elegir para algo padrísimo. Y vas a estar en lo que más te gusta y en lo que realmente tu talento es. Dice que te dan una noticia en el momento justo que te sana emocionalmente. Te das cuenta que algo o alguien no es el remedio adecuado y eficaz. Dice que te vas a poner tristona por eso, pero todo se te da en orden, en armonía vas a estar contenta y satisfecha. Entonces no estés achicopalada. Y en resumen, los angelitos dicen que esperes milagros. Que los ángeles están haciendo milagros por ti y para ti. Entonces, que pues tú nada más sigas tus impulsos porque a través de estos te están guiando. Y bueno, vamos con Sam Sam. Y después de Sam Sam, nos vamos a una fotito. Y luego nos vamos a más mensajes, ¿les parece? Y al final, no es cierto. Vamos a una fotito, oramos. Y en las oraciones cada quien va a poner una ofrenda, un agradecimiento, una petición. Nada más uno para leerlos e irnos a más mensajes, ¿les parece? Y al final, pura canalización, me voy a ir tres personas, ¿ok? Bueno, entonces, Sam Sam, vamos a ver qué nos dicen para ti. Me hablan mucho de tu tobillo o tu pie. No sé cuál es, si el derecho o el izquierdo. Pero dicen que a través de este te están diciendo que algo, que no estás queriendo dar un paso decisivo en tu vida. Entonces tu cuerpo te está hablando. Entonces para que le hagas caso, porque te está guiando. Dicen los angelitos que vienen soluciones milagrosas, regalos de Dios para ti. Que hay una persona súper archi contra envidiosa y ha causado injusticias, retrasos y dificultades. Dicen los angelitos que, ¿te has dado cuenta? Que esa persona pues interrumpió algo, algo que iba muy bien. Y eso te desequilibra mucho emocionalmente. Pero sobre esa situación vienen soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti. Y en resumen, los angelitos dicen que aguas con tus sueños, porque a través de los sueños te van a estar guiando y revelando información. Es muy importante que la registres y le hagas caso, porque luego al sueño como que despiertas, sacado de onda y no les entendemos nada hasta después que ya lo analizamos y decimos... ¿No? Ya que estamos más despiertitos. Entonces por eso te digo que lo registres, lo escribas o lo grabes en algún lugar. ¿Sabes? ¡Vámonos! Ahora sí, con una fotito, señor productor. A ver qué nos revelan en esas fotitos. Ah, y ahí está la foto, perdón. Estoy muy distraída. Bueno, a ver, mi Kika Vázquez, esta foto está bien bonita. Y aquí nos está hablando Arcángel Gabriel y nos dice que vienen muy buenos mensajes, que vienen muy buenas noticias. Y que se abrió el horizonte para ti, que es bien importante que voltees tu cabecita hacia arriba, o sea, que veas hacia otras opciones. Y arriba, arriba de Arcángel Gabriel, hasta arriba, se ve un ultrasonido. Y no sé si es un bebé o dos bebés, pero yo veo dos como bolsitas. Una se ve perfectamente bien, con bebé adentro de la bolsita, y el otro no alcanzo a ver porque está del otro lado. Pero pareciera que es un embarazo doble, ¿sí? Y está padrísimo las noticias que nos da. Y entonces tiene como la manita, una mano extendida como diciendo, ah, sigue el horizonte, sigue lo nuevo, no voltees para atrás. Y luego sale luz hacia arriba, donde nos está enseñando su ultrasonido. Así que, Kika, está padrísima esta foto, gracias por compartir. Y ahí están los mensajes de esta foto, gracias. Vámonos con una más, señor productor, si se puede. Ahí está, ahí está Cristina Miguel Contreras. Gracias, Cris, por compartir esa foto. Y bueno, están, fíjate, están las alas de Los Ángeles cubriendo la carita de esta preciosa mujer. Pero si te fijas, cubren su cara, pero cubren su pecho. Y al cubrir su pecho, aparece el rostro de una mujer muy preocupada por esta mujer de la foto. Como diciendo, no está cuidando su corazón, está arriesgando su corazón muchísimo. Por eso te están cubriendo. Y cubren la cara como para quitar un velo de los ojos, para poder ver con claridad y salvaguardar el corazón. Entonces hay que hacer caso a estos mensajes que nos dan. Y fíjate, atrás, no sé qué letrero dice, el letrero rojo. ¿Puedes ver las letras? En el back. Alto, fíjate, dice alto. Entonces, más claro ni el agua. Así que hay que reflexionar sobre esa foto, porque tiene un mensaje bien poderoso. Una más, señor productor, y nos vamos a orar. Bueno, ahí está Aranza Cabíes González. Mi Aranza preciosa, pues fíjate qué bonito. Ahí al parecer te encontraste esa plumita. Y es plumota, ¿no? Cuando nos muestran esa plumita, o cuando se nos aparecen plumitas así de ave, es cuando estamos dudando, cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que no nos están escuchando, que ya nos olvidaron, que bla, bla, bla. Ahora, en ese momento nos dicen, oh, si queremos confirmar si está bien lo que estamos haciendo, y de repente, pum, se nos aparece una plumita. Es como una confirmación de, estás en lo correcto, sigue como vas, ¿no? Y de fondo, pues aparece el cielo y aparece la luz, como dándole un toque más a ese mensaje. Así que sale muy, muy bonito. Gracias, Aranza, por compartir. Y bueno, pues vámonos a orar, chicos y chicas, vámonos a orar. Así que escríbanme sus ofrendas, sus agradecimientos y sus peticiones. Una, una y una, para que nos alcance a leer varias. Y así en cada módulo vamos a ir leyendo. Señor productor, aviéndenos tiempo de orar. Aquí estoy, ya regresé. Es que no tenía pluma para apuntar para sus mensajes. Bueno, entonces, vamos a ver. Gracias a todos por sus comentarios en los videos de YouTube. No se les olviden compartir, darle like, poner sus comentarios, porque para nosotros es muy importante para los siguientes videos. Ahorita les grabamos el día de hoy varios videos bien padres sobre temas que ustedes nos han pedido mucho. Han pedido temas sobre ángeles, sobre arcángeles, sobre el karma, sobre el dharma, sobre otras vidas, reencarnación. Bueno, pues sobre todo eso les estamos haciendo videos. Entonces, es bien importante que lo compartan. Y el día de hoy publicamos un flyer en las redes sociales con las últimas citas que tenemos para el verano. Bueno, ya no va a haber, o sea, esas son las únicas citas que están disponibles y después de esas hay citas, pero hasta septiembre. Entonces, si te urge tu sesión con angelitos, aparta ya tu fecha, porque si no, ya no te va a alcanzar ni para julio ni para agosto, sino hasta septiembre. Entonces, no, no se pierdan la oportunidad de agendar su cita con tiempo, ¿ok? Bueno, y entonces vamos a ver las oraciones. Dice Marisela, ¿cómo le hago si mi cumpleaños es esta semana? Mándanos por inbox de aquí de Facebook tu Instagram, tu, este, IFE, ¿sale? O por Instagram, mándanos tu IFE para que entonces en el próximo programa podamos mandarte tu mensaje de felicitación. Ah, y el próximo lunes es nuestro último programa del verano, porque un mes completito vamos a estar off el señor productor y yo, entonces. Pero vamos a estar subiendo los videos de YouTube todos los jueves y por ahí voy a mandarles muchos mensajitos. Acuérdense que vienen las predicciones de agosto, que no se las pueden perder y les vamos a subir videos bien padres de cómo contactarse con sus angelitos y tontos. Así que el próximo lunes, todos los cumpleaños de julio y agosto, mándenos sus IFE por Facebook, por Instagram o este, por WhatsApp, para que entonces podamos felicitarlos el próximo programa y darles sus mensajitos. ¿Sale? Mi Jessy, ¿cómo estás? Mi Shomarita hermosa, qué gusto saludarlas. Mi Anitsita preciosa, ¿cómo están? Acuérdense que estamos en tiempo de oración, entonces necesito leer sus oraciones. Anitsita dice, gracias por mi trabajo y por mi cumple. Ay, muchas felicidades, mi Anitsita preciosa. Gracias, gracias, amén, amén. José Luis Venegas dice, por mi hija, por mi familia y por todos paz, luz y abundancia. Gracias José Luis, amén, amén. Dice Lau Belmont. Uno, la reconciliación en mi matrimonio. Dos, bienestar de mis hijos. Tres, gracias por esta oportunidad. Qué belleza, gracias, hermosa. Clau dice, ofrezco cumplir con la misión que Dios me mandó a hacer en este mundo. Qué belleza, Clau. Amén, amén. Cristina Alcalá dice, agradezco a Dios por este día, por mi familia y por darme el pan de cada día. Qué belleza. Gracias, Cris. Gracias, gracias. Mi Shomarita dice, ofrezco ser más paciente esta semana y agradezco por todo lo que me da Dios. Qué bonito. Gracias, preciosa. Pam Terán dice, por la gente que me rodea y por los angelitos de cuatro patas que fueron envenenados en Quito. No sabía eso, hermosa. Ay, vamos a orar mucho por estos chiquitos preciosos. Mucho, muchísimo. Andy Ocadis dice, pido por mi tía que está en su embarazo complicado y pido luz para mi familia. Su embarazo va a estar bien, o sea, el bebé va a estar bien, bien, van a ser perfectos. Así que, no sé si es la bebé, me llegó como una energía femenina. Dice Fabiola, por mi hija y por mi economía. Amén, amén. Dice Nancy, gracias por mi trabajo y por la salud de mi hijo. Gracias, gracias, hermosa. Cristina Alcalá, ofrezco la oración de esta noche por los que no tienen trabajo. Gracias, hermosa. Sí, que es muchísima gente la que no tiene trabajo, y muchísima. Vamos con Annie Mendoza. Gracias, agradezco a mi hermano Ray Esquivas por enseñarme. Híjole, ya se me fue. Ofrendor. Tamara dice, agradezco por el amor que hay en mi familia y por mi papá que está en el cielo. Ay, gracias, mi Tamarita hermosa. Amén, amén. Lizeth dice, pido por la paz con mi familia. Diana Díaz dice, agradezco por el nuevo trabajo de mi hija. Aranza Cabez dice, quiero agradecer por tener mi familia, por recibir mensajitos, por todas las bendiciones de hoy. Pido por la seguridad que hay a mi alrededor, y hasta ahí alcancé a leer. Marta Soto dice, hace tres años fui despedida de mi empleo, y desde antes no he podido tener estabilidad laboral. Vamos a pedir mucho por ti, preciosa. Brenda Luna, agradezco por toda mi familia, la gente que amo a mi alrededor. Ya no alcancé a leer tu ofrenda. Trini, ofrezco ser más paciente la llegada de mi nieta. Ok. Tere, a ver si te alcanzo a leer. Pido salud y claridad en mi misión. Híjole. Annie, ay. Sandy dice, agradezco tener a una familia con salud y mucha unión. Jackie, si abrazos. Ya no alcancé a leer San Rafael. Zuli, yo pido que me paguen pronto. Hecho es hecho. Está Pilar Maldonado, oro, porque la gracia de Dios me acompaña siempre. Amén, amén. Annie Mendoza, agradezco a Dios y a todos los ángeles. Lizette, pido oración por mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami, Liz? Para poder orar. Gracias por lo que tengo. Dice Liliana Faccini. Y Pam Tim dice, mi ofrenda es ser más positiva para compartir las buenas vibras en los que me rodean. Pilar Maldonado dice, ah, bueno, ahorita vamos a los mensajes. Dice Cristina Alcala, gracias por este hermoso grupo. Gracias a ti, mi Cristi preciosa. Mi Ani Carvajal dice, gracias por mi vida, por tener un hogar, por tener a mi mamá hermosa, trabajo y sueños. Amén, preciosa, gracias. Yadí Jaramillo, por mi hija, por su recuperación de su ojito. Vas a ver qué ha hecho hecho esta amigadilinda. Clau Herrera, pido sanación para todas las personas enfermas y animales. Al igual pido apertura de corazón para todas las personas que nos hemos puesto una coraza en él. Ok, bueno, vamos a ver. Voy a leer unos más y nos vamos a más mensajitos, ¿vale? Vamos a ver, ¿por qué se me borró? Dice Gloria Moni, pido por todos los niños. Gracias, mi Gloria preciosa. Sandra García, ofrezco más días por todos los que están pasando por un mal momento y una enfermedad. Gracias, hermosa. Andy Ocadis, ah, bueno, mensajito. Dice Lisette, pido oración por mi mamá Carolina Ophelia Cerralde Aguilera. Mucha oración por tu mamita preciosa que esté llena de salud, armonía y paz. Hecho es, hecho está. Y dice Lidia Beatriz, que nos escribe desde Argentina. Dice, pido por mi país que es tan solidario y acepta a extranjeros como hijos. U, y está pasando por un mal momento. Gracias. Muchas oraciones por nuestra hermosa Argentina, nuestros hermanitos argentinos y por todos nuestros países hermanos latinoamericanos. Por sus gobernantes, para que estemos bien todos y nos unamos y seamos uno solo. No seamos mexicanos, no seamos venezolanos, no seamos colombianos. Seamos todos hermanos, todos somos iguales, iguales, iguales. Y dice Silvia Arellano, pido a los ángeles que me den oportunidad por tener trabajo. Así que, Kika dice, pido por la salud completa de mi hija Daniela Álvarez. Hecho es, hecho está mi Kika preciosa. Y yo pido porque todas sus ofrendas, sus peticiones y sus agradecimientos han sido escuchadas en este momento. Están regando bendiciones por todo el mundo con sus agradecimientos y ofrendas. Y todos sus deseos y todas sus peticiones hechas son y hechas están aquí y ahora. Y ahorita vamos a pedir otro poquito más, pero vamos a dar más mensajitos. Así que, señor productor, aviéntennos. Tiempo de sanar. Muy bien, pues vamos con Sandra García. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Sandy. ¿Está contigo? Ay, señor productor, no, por favor. Nos extrañamos mucho, ya se va a acabar, no puede ser, se nos va en un suspiro. Bueno, a ver, mi Sandy hermosa. Los ángeles dicen que está Arcángel Miguel contigo dándote fuerza, te está impulsando para que tomes una decisión arriesgada. Porque dice que solo va a ser un trago amargo de cinco minutos y luego todo va a estar padrísimo y sensacional. Así que no tengas miedo. Es momento de tomar decisiones arriesgadas para bien. Y bueno, pues Arcángel Miguel ahí está, dándote protección desde lo más alto. Y acá, dicen los ángeles, otra vez que sales heroicamente de una situación difícil sin chipotes ni raspones. Dicen que hagas con una persona que no es honesta, no puedes confiar. Hay una ruptura con un juicio equilibrado para bien con esa persona que es honesta. Y que no estés triste, ¿no? No hay que estar triste cuando nos separamos de personas deshonestas. Y en resumen, los angelitos dicen que te liberan de cosas que no te permitían avanzar, que no eran buenas para ti. Así que hay que soltar porque luego nos cuesta trabajo a los seres humanos. Y bueno, vámonos ahora con Cristina Alcala. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Cris. Uy, los ángeles te aplauden. Dicen que hiciste muy bien las cosas, que has tomado buenas decisiones. Has podido controlar perfectamente a tu ego, a los pensamientos negativos, estás del otro lado. Arcángel Uriel está muy pegadito a ti dándote sabiduría. Así que créetela, apláudete, reconocete, abrázate, échate porras porque vas muy bien. Y acá los angelitos dicen que vienen soluciones milagrosas y regalos de Dios para ti. Ante situaciones desarmoniosas del pasado, dice que vas a tener el valor y el coraje de correr riesgos. Las cosas van a salir bien. También dice que te separas de algo, de alguien a tiempo y sales venturosa a una situación difícil en la gloria. Y en resumen, los ángeles dicen que estás en un proceso de perdón. Están limpiando tu corazón de emociones dolorosas del pasado para que haya huequito para vivir nuevas y frescas emociones. Están limpiando tu corazón de emociones más amorosas y más armoniosas. ¿Sabes? Y bueno, vámonos con Gloria Valverde. A ver, mi gloria hermosa, vamos a ver qué nos dicen para ti. ¿Sí? A ver, mi gloria. Hoy dicen los angelitos que hay una persona que te causa mucha adversidad. Es una mujer que, ay, tiene mucha frustración emocional y entonces se desquita con todos. Y ahorita pues más contigo, como que le has querido ayudar y ha salido peor la cosa, ¿no? Entonces aguas, hasta me dolió la cabeza con eso. Dicen los angelitos que te has sentido sola, con falta de apoyo, que viene un triunfo para ti material. Dicen que hay un hombre que está desilusionado, desencantado, excepcionado, anda de cabeza, anda triste por una situación. Y dicen que, pues, una persona tiene mucho rencor, como mucho odio y entonces, bueno, todo junto, con pegado por esos angelitos. Dicen que tranquila. Vamos a ver qué nos dicen acá. Ahora, dicen que tienes una misión muy importante con gente más joven que tú o con niños. Entonces que estés muy atenta con todas las personas que van a estarte empezando a rodear, porque por ahí vienen cosas bonitas para tu misión, ¿sale? Y vamos ahora con Anitzita Avellaneda. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Y después vamos con Rosario Tobar. Entonces, Anitzita hermosa. Dicen los angelitos que los cambios que hiciste fueron muy, muy provechosos. Este, ahorita nada más me ponen cajas, cajas. Entonces, probablemente haya una mudanza. Y dicen que esto va a ser súper fortuito para ti, porque va a marcar una diferencia energética. Y entonces vas a traer gente muy independiente a tu vida. Gente que no caen con dependencias o que no abusa. Sino gente que va a sumar mucho a tu vida. Entonces, es bien importante fluir con estos cambios. Y acá en el tarot dicen que viene el remedio adecuado eficaz o estás haciendo el remedio adecuado eficaz. Luego que tuviste poca fe y pensamientos negativos por culpa de una persona intermediaria o que se interpuso en una estación. Y causó que un hombre estuviera triste y de cabeza. En resumen, dicen los angelitos que es momento de descansar. El descanso hace que todos los esfuerzos que hayas hecho empiecen a dar frutos y sea provechoso. Entonces, a descansar y soltar un poquito todo. Y permitir que el universo trabaje o continúe lo que tú ya empezaste. Vamos a ahora... ¿Quién dije que iba? Se me fue. Chin. Bueno. Vamos a ver entonces. Vamos a ver quién me aparece acá. Perdón, es que se van muy rápido aquí los mensajitos. Vamos con Diana Zayli. A ver Diana. Aparece Arcángel Rafael contigo. Sanándote muchísimo. Llenándote de plenitud. Impulsándote para que hagas lo que más te apasiona, lo que más te hace feliz. Dice que hay una mujer con D de dedo. Y una con P de Pedro. Y me aparece un local súper bonito en un lugar céntrico, muy bonito. Y ahí hay un evento importante donde eres reconocida. Y donde va a ser el parteaguas del inicio, una etapa bien padre para ti. Aquí dice que se acerca una persona con buenas intenciones. Buenos sentimientos. Hay otra persona que tiene mucha envidia y eso te pone triste y te desarmoniza. Pero con esta persona que se acerca con buenos sentimientos viene el remedio adecuado y eficaz para ti. Y acá, en resumen, los angelitos dicen que has crecido muchísimo espiritualmente. Entonces, tu imán interno cambió y estás atrayendo cosas mejores que las de antes. Entonces, aprovecha y no te reduces a los cambios. Vamos con Ana Cristina Carmona. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Ana Cristi. Dicen Los Ángeles que hay una persona que vive en otra ciudad o en otro país y te necesita mucho. Y es muy probable que salgas de viaje para verla. Y tú sientes que vas a ir a apoyarla, a guiarla, ¿no? A enseñarle, a fortificarla. Pero la sorpresa va a ser que va a ser una lección de vida para ti también muy importante. Va a ser algo muy bueno para los dos. Y en sí, en tema familiar, van a causar un equilibrio y un rompimiento de patrones. Así que va a estar muy bueno, muy interesante. Aquí en las cartitas dicen Los Ángeles que algo para lo que le echaste muchas ganas o algo que tenías mucha ilusión, a la hora de la hora no continuó, sino que se estancó, ya nos continuó. Y dice que, pues, sales heroicamente de esta situación difícil. Dice que se tuvo algo abruptamente, pero esto va a generar cambios muy importantes para ti y para que empieces algo nuevo muy bien. Y dice que estás próxima a tener hijos o estás próxima a que tus sueños, tus deseos o tus proyectos salgan a la luz. Y en resumen, dicen Los Ángelitos que vienen cosas muy bonitas con el alma gemela. Así que hay que aprovechar esta vibración. Y nos vamos a ir a dos fotos más, tres mensajes y cerramos el programa. Así que, señor productor, aviéntennos dos fotitos, por favor. Ok, bueno, acá está la foto, fíjate. Nos mandan una foto de tres plumitas Etna Charreón o Carreón, más bien. Estas tres plumitas que se encontró, están increíbles. Nos hablan de, pues, buenas noticias que se reciben. Luego nos enseña otra foto donde hay otras plumitas blancas. Y luego esta foto en el cielo, donde se ve clarito en medio del lado izquierdo el rostro de un hombre que ya falleció, que está hablando y que vienen, pues, buenas noticias, que hay que seguir adelante, que no hay que tener miedo, viene a darte seguridad, confianza. Y a decir que está, pues, orgulloso y que está contigo, ¿no? Es un hombre que traía siempre como patillita. Lo veo de perfil, lo veo de frente amplia o poquito cabello arriba y con pelo en la parte de atrás y sobre todo de patillita. Y en frente, pues, tu ángel de la guarda. Así que, muy padre con estas fotos. Muchísimas gracias por compartir. Segunda foto, señor productor. Bueno, ahí está Norma Patricio Galindo. Gracias por estas fotos. Están bien lindas. De un lado nos muestran un bebé, ¿no? El nacimiento de un bebé. Y nos muestran también un cambio de vida. Un cambio de hábitos, un cambio de vida. Y aparece una señora que ya falleció. Entonces, todo esto sale como en tres escenas diferentes. Hasta arriba está el bebé. En medio está la señora. Y abajo es el cambio de vida, ¿no? Los cambios de hábitos. Todo esto trae cosas muy buenas. Y bueno, ahí se anuncia una farmacia, ¿no? Curiosamente, qué chistoso. Entonces, está bien interesante ahí el tema. Y en la segunda foto, pues, nos está hablando Arcángel Uriel, ¿no? Ahí se ve paradito. Y nos está hablando de sabiduría, de hay que hacerle caso a los pensamientos que te están llegando de la nada. Porque por medio de estos, te están hablando. Y arriba de él, esas alototas que se ven arriba, es Arcángel Miguel que te está ayudando a que tengas seguridad y confianza. Y hasta arriba, se forma a través del rostro de esa mujer que ya falleció. Pues, viene a dar como seguridad, como confianza. Así que, muchísimas gracias. Es una señora de carita redonda y robustita, porque dice que han de preguntar que cómo es. Bueno, pues, es así. Y muchas, muchas gracias, Norma, por compartirnos sus fotos. Y ahora sí, vámonos al cierre con dos mensajitos más. Bueno, el señor productor pudo cortinillas. ¿Por qué? Bueno, porque así era. Y entonces, vámonos al cierre con dos mensajitos más o tres. A ver cuántos nos alcanza para cerrar bien esta semanita. Gracias a los 162 que están conectados. Muchísimas gracias. Acuérdense de compartir, acuérdense de ponernos sus comentarios, porque para nosotros es muy útil saber qué le necesitan y cómo se sienten. Y bueno, acuérdense que esto es un trabajo hecho para ustedes con todo el amor del mundo y con todas las ganas de ayudarlos y servirlos. Así que vámonos con Aló, Aló, que nos pidió mensajito. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Aló, Aló. Cuando se pongan nombres así en Facebook, está padre, pero cuando pidan un mensaje y pongan su nombre completo, es más fácil para mí. Pero si no, no le hace, porque los angelitos sí saben quiénes son. Bueno, pues dicen los ángeles, me sale que a raíz de una separación y un duelo, ha habido miedo e inseguridad, cuando realmente siempre ha sido segura y muy aguerrida. Entonces los angelitos te están ayudando a quitar esas energías del pasado porque te anuncian una nueva vida increíble. Me ponen cámaras, cámaras por todas partes, de diferente tipo, antiguas, nuevas, con lentes de esos enormes, de todo un poco. Y me ponen a un hombre muy, 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 muy blanco, de ojos grandes. Me dan una letra H y una W, o sea, como que es una persona con apellido extranjero. Y ponen como algo muy emocionante con estas imágenes que me pusieron. O sea, viene algo muy padre para tu vida con eso. Y acá en el tarot dice que hay una separación con un hombre poderoso para bien. ¿Y qué es el remedio adecuado y eficaz? O sea, es lo que se necesitaba hacer. Y dicen los angelitos que te dan una muy buena noticia con la que tomas una decisión salvadora a través de un documento importante. Y dicen que ahorita estás con crisis mental porque no sabes qué hacer, pero los problemas que ahora te preocupan no trascienden. Entonces no hay nada que preocuparse. Y vámonos a ver. En resumen, dicen los angelitos que te toca confiar en los planes que tiene Dios para ti. Él nunca, nunca, nunca se equivoca. Y vas a ver que está muy bueno su plan. Está mejor que el que tú tenías. Y vámonos con Blanca Chacón. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Blanca preciosa. Ok, mi Blanca, me hablan de que andas muy preocupada por todos. Te has descosido por todos, pero te has descuidado mucho tú. Entonces me dicen los angelitos que traes algo en la garganta. Y que necesitan trabajar mucho con tu chacra garganta para desbloquearlo. Pero que además pues ya traes algo físico y te van a ayudar a que te limpies. Y sobre todo a que te comuniques. Pero también te piden que te atiendas, que te consientas, te apapaches y escuches a tu cuerpo. Y dice que hay un chico joven que está esperando con ansias una noticia. Y que se la van a dar y va a ser una sorpresa para todos. Va a haber mucha alegría. Pero además la noticia se va a obtener como con cosas más padres de las que se imaginaban. Por ejemplo, si se está esperando la noticia de una aplicación de una universidad, por decir algo. Pues ahora dan la noticia de eso. Más beca, más todo pagado. Y haces cositas así. O sea, es como que se va a recibir una noticia mejor de lo que se esperaba. Bueno, dicen que justo recibes una noticia en el momento justo, que te sana emocionalmente. Se descubre un chisme, una mentira, una calumnia o un acto de corrupción a tiempo. Que hacía que todos pensaran como muy negativo. Dicen los ángeles que viene un triunfo, celebración y abundancia. Y que te avientas a lo grande y todo sale bien. Bien, en resumen, los ángelitos dicen que igual, que vienen cosas bien bonitas con el alma gemela. Así que es momento de disfrutar muchísimo el apapacho y el amor. Y nos vamos con uno más y cerramos el programa de hoy. Y vámonos con Yovanka Rey. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Yovanka preciosa. Me hablan mucho... Fíjate, hoy hablan mucho de amor. A mí me hablan de amor, que hay que tener paciencia, que no hay que desesperarse. Dicen los ángelitos que en esta vida tú estás destinada a disfrutar del amor de pareja. Pero que también estás en un momento de mucha realización como persona. Entonces, es como un despertar, darte cuenta quién eres y a qué viniste. Y te están impulsando mucho a que cumplas más tu misión. A que estés más plena y eso te va a hacer más feliz. Y eso va a hacer que seas más atractiva para todos, en todos los sentidos. Entonces, te están ayudando mucho con eso. Está participando mucho contigo Arcángel Jofiel, Arcángel Chamuel. Y bueno, pues están haciendo una belleza, trabajó. Y gracias a eso, muchos milagros muy padres para ti. Y dicen que recibes noticias de fuera, otra ciudad, otro país. Que te ponen súper contenta, que te motivan. Dicen que tomas decisiones claras luego de recibir un documento o algo escrito. Los angelitos dicen que hay una separación con un juicio equilibrado para bien. Dicen que se descubren a tiempo calumnias, mentiras y se frenan en seco. Y te das cuenta que algo no es el remedio adecuado y eficaz. Y vámonos al resumen. En resumen, los angelitos dicen que vienen cosas bien positivas con amistades. A través de amistades van a llegar cosas muy padres para ti. Así que, pues nada, esta semana es una semana donde el agua y el viento van a estar más fuertes cada vez. Entonces nosotros tenemos que trabajar más fuerte con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Estar vigilando que sean positivos, que sean amorosos, armoniosos. Y si no lo son, no evitarlos, trabajarlos, confrontarlos, encerrarnos todo un día con ellos para que logramos un entendimiento. Y entonces no generemos que estos eventos de agua y aire se hagan tan grandes. Y va a ser muy importante. Hay que cuidarse la fiebre. Va a haber personas con fiebre en estos días. Y cada vez que sintamos fiebre, sin estar enfermos, nos anuncian algún evento de agua con viento fuerte. Hay que tomar las precauciones. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar muchísimo en eso. Y en resumen, ahorita es tiempo de valorar las amistades, apapacharlas con mensajes, con cosas positivas. Es momento de refugiarnos con música de alta vibración que nos haga sentir felices o en paz. De equilibrar los pros y contras de las señales, de escuchar más, hablar menos. Y en lugar de preocuparnos, intencionar las cosas en positivo. Y recuerden que yo siempre estoy bendiciéndoles y mandándoles muy buena vibra. Y cada vez que puedo les hago una historia en Instagram para recordarles cosas importantes, para volverlos a despertar, para animarlos, para apapacharlos. Y acuérdense que no estamos solos. Los ángeles y los seres de luz siempre nos acompañan. Y en este momento yo pido a todos los ángeles y a los seres de luz y a nuestros seres que ya trascendieron, que nos regalen un apapacho bien rico, que nos llenen de amor, de luz, de sabiduría, de confianza. Que estemos listos para recibir todas las bendiciones que en este momento están descendiendo sobre todos nosotros, nuestros seres queridos, nuestros hogares. También en este momento yo auguro a todos nuestros países hermanos, a todos nuestros hermanos del mundo, viviendo en paz, en armonía, en unión, que todos somos más capaces de ver en lo que nos parecemos en nuestras diferencias y que estamos causando una diferencia en este mundo de amor y de conciencia. Que esta semana esté llena de bendiciones y de éxitos para todos ustedes. Los espero el próximo lunes. Recuerden que es el último programa del verano, así que no se lo pueden perder. Pellizque a la vecina, dele un codazo a la prima e invítense todos a cenar y vean el programa juntos porque les voy a dar muchas sorpresas y muchos mensajes de canalización. Así que yo les mando muchos besos a propachos. Agradezco a Teddy que se durmió y al señor productor por toda la chamba que hizo el día de hoy para que tengan sus videos en las vacaciones y para que se hiciera posible este programa. Gracias, gracias, besitos y bonita noche. ¡Suscríbete al canal!